Música Ah, buenos días Julio, ¿cómo estás? Bueno, se me comunicó el día de ayer, no, hace dos días Que se iba a hacer una campaña Esto está haciendo este Salud Pública Acá de la Municipalidad de Chicama Servicios Públicos, perdón En hacer una campaña, viendo la situación En la que se está viendo nuestro pueblo de Chiclín Sobre todo la entrada, ¿no? La basura, hay botes de basura Pero la gente persiste en dejarlo Sus desmontes, muchísimas cosas Que bueno, pues no No es a lo que es, que dejan el botadero Ahí, ¿verdad? Entonces se está promoviendo esto de acá Para que la gente se sume Y sean un poquito más responsables Pienso que la gente de Chiclín Este, acá el basurero tiene sus días Que pasan, ¿no? En todo caso, deberían sacar esos días Porque le sacan un día antes Y bueno, pues imagínate Los perros sacan la basura Y muchas cosas más Como tú también, bueno Puedes ver acá también la Plaza de Armas Este, Susan Entonces esto se va a regresar el día de mañana Viernes 9 O 10, creo, ¿no? 10 de diciembre Sí, mañana a partir de las 7 y media de la mañana Así es que sumémonos Y nosotros sobre todo Creo que por esto viene de casa, ¿verdad? Porque imagínate Pasan los carros ¿Qué imagen se llevan del pueblo? ¿No? ¿Esta mañana generalizado? Sí, prácticamente a las 7 y media 7 y media de la mañana Mañana, este, participemos Pues, ¿no? Y bueno, nosotros Seamos también nosotros Como padres de familia, ¿no? Enseñar a nuestros hijos Pues, ¿no? Que no se deja Vienen a la Plaza de Armas Hay botecitos, creo yo, acá, ¿no? Pero dejan acá sus botellitas Y muchas cosas más Que a menos yo como Partícipe que vengo a hacer deporte Sobre todo los días Este De domingo para el lunes Imagínate Se encuentran Botellas de ron Botellas de cerveza Muchas cosas más Como que acá como empollado No sé ¿Qué sé yo, verdad? Entonces Mañana esperemos que la población se sume Conjuntamente también La municipalidad Con su área de servicios públicos Van a estar presentes Y tu persona Con la Junta de Vecinales Para erradicar una limpieza general Aquí en el Centro Pueblo de Chile Claro, sí Se requiere la participación, ¿no? Como muchas veces dicen, ¿no? Este Sí, la municipalidad Tienen ellos sus cargos Para que vengan a hacer su limpieza Sus trabajos Sí, es cierto Tienen acá, ¿no? Sus responsables Y la municipalidad Ellos son los encargados De pagar a sus trabajadores Pero bien es cierto Que también nosotros Como pobladores Debemos cuidar Pues la imagen De nuestra Plaza de Armas No solo de la Plaza de Armas Sino de nuestra Panamericana Al menos yo vivo al frente Y la gente deja Su basura en ese monte Que es donde pusieron Cuando se vino el agua Entonces ahí deja la gente Imagínate, pues, Julio Muchas gracias Gracias, Julio